muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal y en un episodio más de este pit people vamos a seguir dándole caña a este juegazo vamos a seguir viendo qué locuras o qué misiones mejor dicho bueno ambas cosas son lo mismo al fin y al cabo que se han ido ocurriendo a los desarrolladores vamos a ir completando vamos a terminar en principio esta de la secta de la personalidad que era de la misión está de la o secta recordad que el vídeo anterior habíamos reclutado para para esta secta a la gorgona que era la jefa de la oficina esa que nos encontramos y vamos allá vamos a ver por cierto nos había movido el oso no sé dónde me ha llegado a poner a ver si estamos centrados bastante bastante centrados cien por cien tengo completado al cien por cien el señor susurros pero creo que falle una misión suya qué raro y normalmente por aquí me salía un cien por cien en otra misión ahora no sale no entiendo el mapa o sea sabéis lo que os digo por aquí tengo la misión del cien por cien que habla de la carne y creo que por aquí arriba también ahora no me sale eso sino que me sale cien por cien el señor susurros cuando además creo que fracasé en una misión que nos pidió no lo entiendo bueno sea como sea vamos a hacer las misiones secundarias mira que estamos en el orfanato con los descuentos cuidado cuidado no quiero peleas vamos a la parte de por aquí no puedo pasar de y he fallado el tiro de telas de araña supongo que será la zona de las arañas o algo estamos cerca no aquí estamos genial habéis reunido a gente a ver si la ministra secreto nos sigue ignorando ahora sigo pensando sinceramente que esto estaba a la izquierda en el mapa en el vídeo anterior o no fuimos a cititón fuimos directamente a la oficina no lo sé pero creo que cuando te mueve el oso también cambia necesito las cosas o algo porque me extraño lo de las misiones al cien por cien en fin vamos allá bueno a ver que reunimos bueno a ver que reunimos dos personas y uno es tu ex compañero de piso aunque aún supongo que ahora es propietario de un piso tecnicamente todavía estoy de alquiler pero creo que no puedo que el apartamento si la ciudad sobrevive y ella se pasa todo el día sentada en una mesa parece una jefa aunque parece ser muy ambiciosa ya te digo mi nueva ambición es que alguien me tenga un café era una broma estoy preparada espero que sea suficiente para llamar la atención de las ministras secretos esta visita a villa ciudad se nos está haciendo dura algunos vaya en esta región vivís todos en torres o qué pasa qué grande todo qué está pasando no os preocupéis me gustan los reclutas que traéis sobre todo si los comparamos con zarpas no tengo muy claro que sepa de qué va todo esto tiene zarpas hostias oso soy oso el cíclope que es cachondo el cíclope con un ojo aquí con la careta de oso de dos ojos eso es genial zarpas será mejor que nos dejes hablar a nosotros vale zarpas se va a revelar o algo necesita más o menos información de determinar los ajustes del juego yo creo que estamos bien vale aquí es donde estaba toda multitud es cierto y cuando también estaba lloviendo la mierda saber ven vaya las calles están atestadas habéis venido a la manifestación qué manifestación lo que pasa es que es que os apunta porque que tenemos que hacer quedaros ahí nosotros nos ocuparemos del resto quedarnos aquí bueno eso ya entraba en nuestros planes de momento me vale vale mira aquí tenemos a los dos reclutas y a él es secreto estás ahí con los dos pulpos en plan guardaespaldas vaya qué motivos veo a todos hoy me escribió villaciudadanos siempre están haciendo cosas eso es porque no nos reventaría si nos quedásemos sin hacer nada no tenemos guardias como tú a ver no os voy a mentir hay monstruos por todas partes la vida es así por suerte tengo buenas noticias de mi jefe el colectivo capazucarada logró resolver el problema ceones en serio a qué te refieres yo sé que se refiere son ellos quienes provocan las tormentas el palo tormenta 3000 tm ha sido un retro ha sido un invento maravilloso es justo lo que necesitamos para limpiar los problemas de villaciudad esta gente está en general entonces las tormentas está de mierda pero en todos lados no las tormentas se las generó el oso no cuando se estrelló contra la tierra o simplemente se refiere a esta ciudad que están ellos tirando en la lluvia esta asquerosa de podredumbre o de mierda no pero la tormenta no no tuvieron a los monstruos ahora tenéis tormentas y monstruos la operación tormenta de sangre no es cosa de un día para otro no merece la pena que yo un poco a cambio de salvar villaciudad de salvarlo en algún momento vaya si mal no recuerdo voté a favor de eso lo de la operación tormenta de sangre sonaba sonaba molón en efecto es molón así que venga dejad de preocuparos todo bien no me suena bien lo que está diciendo vamos a tener que eliminar su guarda espalda supongo nada bien tenemos que demostrárselo hablando de no ir bien las cosas deberíamos pensar ostias ostias que de gente acaba de aparecer y ostias el hada de la derecha de abajo que tiene en vez de alas tiene como guantes de plástico como alas hablando de no ir bien las cosas deberíamos pensar en algo y rápido poder que de gente un momento sé cómo hacer para que secretos se toman los monstruos en serio vale qué quiere hacer con los monstruos se olvidó de ataque del monstruo metiendo a los monstruos en casa de secretos abriendo la puerta o qué se va pegando a la puerta claro la música actualmente distinta a otra que hemos estado viendo escuchando más bien no viendo que valiente este no y metiéndose en medio de hecho el unicornio no sé si ha sido mal que quede aquí porque efectivamente nos va a caer un buen cuerno bueno solamente aquí cuidado que quede en el suelo mira que quiere hacernos frente con verdades incómodas menos mal que puedo distraer con ese salón tan maravilloso ahora aquí todo todo rodeado de lujos no vale vamos a abrir la puerta entiendo para que nos ayude los guardas faldas o algo lo que no sé también vamos a tener que abrir estas puertas después o algo vale ahora te quédate aquí y voy a echar un humano a éste porque está ahí solo en lo marate con la cara de me da igual todo vale vamos a echar una mano por aquí y la oratio quédate ahí vivo y la vampiresa no soy bienvenida para acá no va a llegar todavía si no es que voy a quedarte aquí por si acaso ahora te rompe la puerta vale rota vale ahora que nos ayudas han entrado directamente esos monstruos están a punto de dejar dejarles huella para siempre pues si dejemos que lo pasen bien ay pero qué tarde se jode a tomarse un pequeño pico pisco lavis si se va a meter en otra habitación no veis vale ya tengo todo hace solo que sobrevivir vale perfecto allá entonces tengo que pelear normalmente esta gente ya no me pegan a mí si me siguen pegando me gustaría matar mira de hecho hay aquí una ala y una seta que me gustaría matar pero por otro lado teniéndose para arriba de hecho están aquí las dos alas vale este sigue yéndose para atrás qué hago me divido un poco no puedo venir aquí con oratio y con esta y el resto se quede por aquí no yo están bien así lo que pasa que el unicornio me da un poco de miedo pero bueno así nos cargamos a la oratnia no no muere se lo meterais seguramente vamos a tener que abrir esa puerta después no el garcón garzón podrías prepararme un par de dulces de villaurín el único que come siempre ay que bien me conoces nada que no hace ni caso ni corazón habrá que dejar la edad de un empujoncito vale efectivamente ahora hay que llegar a la cocina pues no sé entonces si con oratio y esta venirme creo que sí eh voy a venirme con oratio y esta para arriba vaya fijaos en eso están convirtiendo la basura inútil de secretos en basura aún más inútil tengo una idea eh tú ¿te gustaría llevar tu carrera al siguiente nivel? ¿es eso posible? se llama chef sobrecualificado la ministra secreta tan solo me pide dulces todos los días ese ignorante de mente estrecha me tiene muy desaprovechado genial pues te contrato puedes tomarte el resto del día libre vale ¿se larga o qué? adiós señorita secretos espero que sea usted muy feliz con sus dulces de las narices vaya bueno no pasa nada mira echen una siesta ah pues entonces ahora no tienen que entrar en la cocina ove ahora se va a venir la otra habitación ¿verdad? no sé que hacer entonces ¿sigo pegando o no sigo pegando? bueno ¿y su guardaespaldas ha muerto? vale siguen yéndose los monstruos para arriba no sé si se van a golpear todas ahí o algo pero si no he hecho nada yo lo he hecho solo chicos ¿alguien visto a alguien las carpas? no no lo hemos visto vente por aquí vente por aquí en principio esta debería ya caer la humaraña y esta gente venga yo que sé vamos a rodear al troll yo creo que vamos a pegar ante unos cuantos la humaraña que caiga ¿vale? y el troll pues le se lo pegamos ante unos cuantos y poco a poco pues va sufriendo daño ¿vale? se han reuniendo muchos arriba ¿eh? a ver si lo van a matar ahora o sea ahora a lo mejor saldrá tarpas por aquí o algo ¿no? ¿a quién está disparando a este? a la cocina, está disparando a la cocina ay tú pasate por el medio de los monstruos que no pasa nada hombre vale esto por aquí seguimos pegando así yo seguí un pegándole también bueno nosotros también al troll esta gente que le peguen a este que es el que tiene menos vida a ver si le matan a la vampiresa yo creo que sí ¿no? por pipistela básicamente no creo que a este le haga mucho daño efectivamente el troll ha hecho 2 y pipistela 10 y el troll ¿cómo va? esta es cosa mía o mueve 2 veces por turno porque mueve ahora y muere al final del turno ayuda al monstruo a llegar a la habitación nada como un soñecito para que todo se arregle por sí solo oh viene más gente espérate que está viniendo más gente vale entonces esta gente se hacen respawn entonces tenemos que subir arriba ¿no? creo que sí voy a dejarlo todo y subir arriba voy a moverme todos para allá bueno si de camino le pego a alguien pues genial espero que se lo carguen ellos mismos ¿no? no, aún ha muerto hay uno siguiente peor problema aunque es eso si respawnen al final es lo mismo se ha metido en la cama le da igual todo a la tía esta la verdad este debería morir espero y este va a morir va a morir este ¿eh? no me pone que lo rescate en realidad no tiene que sobrevivir no le indica al menos la misión ¿verdad? pone sobrevivir pero sobrevivir es... entiendo que soy yo ir para arriba porque ya digo parece que están respawnando los enemigos vamos vale mataron al troll y aquí también se van a cargar a este de ellos ahora ¿no? me ha dado la muchedumbre aquí también me podría ayudar a esta gente un poco ¿no? están reventando la cocina ¿eh? no sé que bueno no veo mal tampoco pero bueno ostia nos ha tirado un cuerno ahí se no puede fastidiar a paseo a la cocina efectivamente se la han cargado el cuerno nos puede explotar y hacer daño de hecho este todavía se va a quedar ahí quieto y este también ¿no? iré avanzando un poco pero solamente le pego ratio de momento porque no llega al cuerno hasta la explosión no llega vale a veces el cuerno explota y entramos ya ahí todos a la habitación siguen saliendo enemigos si os fijáis de hecho lo que no salen es por aquí salen por aquí y van a matar a ese lo mataron puedo ver al oso un momento esos son 6 brazos si el oso tiene 6 brazos ¿no? o algo así una cosa rara vale el cuerno ya parece que ha explotado no me he fijado pero no está al menos vente por aquí y usted vente aquí pipistrera no llega a llegar todavía y este tampoco y usted vente por acá vale espero que con Yusef y con la si o la ampiresa ya está puerta abierta a ver qué pasa ahora ¿no han cumplido el objetivo? parece que sí porque están viniendo hacia arriba ¿no? no, no empuje además nos han metido en el fuego no hombre no joder que más que bien es que el tímedes así no hay quien viva vale, objetivo cumplido ¿algo más? hoy hemos terminado estamos fuera otra vez y sin el otro ¿eh? sin el de la oseca vosotros ¿por qué no dejáis que la gente sea feliz? igual que lo soy yo el mundo sería mucho más fácil y agradable pues lo cierto es que tiene razón hacer todo más fácil suena agradable por eso mismo decidí dejar de vivir aquí bueno una cosa es hacer todo más fácil otra cosa es ignorar los problemas ¿no o qué? espera ¿tú vivís aquí? pero si eres un granjero por aquel entonces el mercado de moras estaba en auge en Villa Ciudad moras arándanos, los hombres de negocios estaban enganchados pero todo eso se fue a paseo con los monstruos claro y luego empezaron las tormentas podría haber ayudado pero quería algo más fácil y se largó directamente así que me marché las tormentas y los cromates no tenían por qué ser mi problema ¿por qué complicarme la vida pudiendo tener una familia? una granja? y entonces tu granja sí, fue atacada por el oso bueno, que eso podría ayudarnos a arreglar esto antes de que pierdas más de tus lujos bueno, si una cosa tengo clara es que no voy a ir a una granja apestosa en fin, voy a mandarle un mensaje al jefe le llamo por el móvil ostia que de gente espero que esto sea importante secretos pues el jefe es agresivo con nosotros dulce ejecutivo señor, creo que las tormentas no hacen nada y a quien crees que le echaría la culpa a la gente si admitiésemos algo así? bueno, nosotros no pero sería muy fácil, dejamos de usar el palo tormentas 3000 y... o podríamos no admitir nada y deshacernos del auténtico problema ¿los monstruos? vosotros enciende el palo tormentas 3000 zarpas carapa sabe seguir muy bien ostia si es zarpas? órdenes a ciegas pero si tiene una cara de oso ya no tiene cara de oso le ha quedado un rayo encima? o... que? tu pensar que zarpas es descarbón tierno por causa? vale, tenemos entonces que cagaran a esta gente y los de arriba nos da igual ya pues tendremos un personaje menos eh tenemos que esperar antes de que los monstruos se queden sin distracciones vale, van a seguir destruyendo cosas joder, pues mucha gente aquí eh tienen también un... un pastelito de hecho se ha ido hacia atrás ¿a quién ha pegado? ¿había alguien ahí? ostia, pues este se ha venido aquí a lo loco luce ejecutivo se ha venido a lo loco aquí eh vale, va a caer algo, claro, la tormenta supongo ¿llega aquí Pipistrela a pegar? sí y Jerquímedes también y esta es la que no llega a no ser que haga esto voy a hacerlo venga, voy a acercarme más se come 6 de araña pero vamos a aprovechar, si nos cargamos al pulpo vamos a dejar listo de papel eh de hecho va a morir ¡ah! no muere por qué poco ¡ah! pues se ha quedado a nada a un golpecito de Jerquímedes incluso lo podrán matar matadme, venga me aseguro de que no vuelves a trabajar en esta ciudad igual que no trabajas igual que no trabajas tú, ¿qué te decís? ¡ah! vale, pues sigue muerto vale, ahí me has dado vale, pues no hemos cargado el pulpo sin esperarlo se ha quedado solo la cosa es el pastelito deberíamos ir a por él pero claro, se va a quedar atrás ¿no? no se va a acercar bueno, se ha puesto un poco así expuesto aquí puede llegar Horatio la cosa es a ver dónde caen las cosas no se va a decir a ver dónde caen las cosas Horatio creo que sí que llega aquí sí vamos a aprovechar este que se venga aquí esta que se vaya viniendo por aquí no, aquí por ejemplo Pipistrela no llega aún vale, hacemos eso vamos pegando un poco ¡uh! te has quedado en mitad de... de la caída eh susurros ah no, secretos, perdón no, susurros del otro estas secretos ¿esto se considera casco? sí, tiene casco vale, entonces vamos con Pipistrela por él y a ver si podemos el resto pegarle aquí a este todos los que podamos si, el tío ha hecho daño está hecho eh este no llega si me pongo vale, aquí sí puede llegar haciendo esto pero por otro lado espérate, si hago eso no va a llegar tampoco el químico claro, que le pegue al químico ya está este que se venga aquí mismo que pegue a ese y Pipistrela que le pegue a este claro y gluten vente por aquí por el gluten ¿por qué no te pones aquí? eso te voy a decir que no me salía la opción de ponerte ahí y esta no se puede poner aquí a lo mejor para el punto siguiente bajar a por el pastelito sin tener que quitarnos vida o algo vale, bien ¿los monstruos están destruyendo cosas mientras? creo que sí eh sí, están se van a cargar todos los mobiliarios de hecho se han cargado la cama ya creo eh pues no sé si si eso tenemos un tiempo límite y ostia, sí que está herido ya este ¿por qué se están heridos? el zarpas ah no, no, no era zarpas era este el que he visto la vida tan baja vale, pues está ahí muy bien pues está muy bien ahí chicos, creo que se han quedado sin cosas que destrozar dejad a los chicos de cada capa azucarada para el final los necesitaremos para acabar con las tormentas vale, ahora que se van a mirar por nosotros entonces o qué? vale, este vente aquí entiendo que este debería poder matar a este os quiero pensar tú vente aquí tú vente a por este que le hace más daño gluten quédate por aquí y Horatio vente aquí agregarse el pastelito por favor perfecto, pastelito muerto bien, esta gente tiene muy poca vida los gnomos eh de hecho fíjate, están ya los dos mil muertos quedan básicamente todo lo que le queda a nada y el verdadero ah, el verdadero robot, no me acuerdo del robot va ahí un poco escondido entre la multitud, no había fijado han ralentizado Horatio pero llega a pegar así que bien vale, no están disparando ya a los monstruos eh, pero ¿están viniendo? creo que sí que están viniendo eh, este vente aquí para pegarle a ese de hecho con la vampiresa creo que lo matamos ya, que el quimedes vente aquí aunque hagas poco daño ah, lo harás eh, gluten vente aquí por ejemplo y Horatio, quídate de en medio, de verdad que la explosión encima y le pegas a ese además vale, auto muerto, doble kill el robot sigue aquí, que no sé qué vida tiene kiss keepers llaman vale, aguanta el golpe rato otra vez eh, Yusef, vente por aquí Q baja, no sé si hacerte que bajes rápido, ahora veremos tú vente... aquí mismo, ya que te puede mover mucho tú vente aquí, tú viste la para pegarle a ese que le hace más daño gluten por aquí, eh, Horatio aquí y esta... ¿que quiere venir aquí? venga, vente aquí, le pegamos también a esta yo creo que ya la matamos, a esa vale, murió, sí y esto también a punto eh, va a quedar el robot que no lo veo a la vida desde ahí espera, Zarpas, detente Zarpas tan solo intentar hacer trabajo ¿Zarpas puede seguir siendo oso? bueno, probablemente sea mejor que nada ¿se va a volver bueno entonces? ah, mira, ah, vale ese es el casco de oso durante, tiene otro casco Roald se ha vuelto bueno pues nada, robot estás un poco mal, eh y de hecho te has puesto ahí peor todavía porque ahora te puedo rodear ahora es que te puedo rodear con todos realmente siguen acercándose vale, tú vente por aquí gluten, quédate por aquí tipistrela vente aquí aquí, aquí estamos todos pues te vas a comer aquí unas buenas hostias, eh no sé cómo lo ves pero para mí que está muerto, eh sí bueno, ¿y ahora qué? hay que detener la tormenta, ¿no? hola señor dulce, ¿está usted ahí? señor, aún no ha confundado la tormenta de las once pues nada, que no contesta supongo que significa que no habrá tormenta pues nada, apaguemos todos los palos tormentas joder, qué fácil, ¿no? qué fácil, pensaba que íbamos a tener que cargarnos nosotros los palos tormentas o algo pero... si solo ahora apagarlos anda, ¿donde se ha ido la lluvia? esto está mucho mejor ha pasado tanto tiempo no entiendo cómo podíamos aceptar aquel desastre un momento ¿a vosotros tampoco os gustaban las tormentas? ¿eran esos tipos de cap azucarada intentando acabar con nosotros? todo lleno de mierda verde en la cabeza eso es, y acabamos de detenerlos y de poner fin a las tormentas eso es maravilloso ya no tenemos por qué luchar tampoco es que las hayáis dotado ni nada así eso cambia mucho las cosas, ¿no? no te creas vale, entonces hemos dado un paso en la dirección correcta ahora depende de vosotros dar todos los demás pasos dar a los monstruos para que nos dejen de atacar, ¿no? sí, gracias por ayudarnos fomentaremos nuestras diferencias en una habilisera de ojos eso, seguro que nos entenderá cuando se lo expliquemos todo casi que nos vamos a llevar casi que nos vamos a llevar el palo tormentas por si las mojas claro, gracias de nuevo ¿nos llevamos el palo tormentas? ¿eso es un arma? puede ser que es un arma, ¿eh? por el nombre, vamos vale, misión completada misión... sencillita también creo yo, ¿eh? con varias fases de la misión, pero sencillita y hemos... nos ha dado alguien un recluto no sé si será la... las secretos o algo a ver, ¿dónde estamos? ahí, vale tenemos una misión aquí a la izquierda ¿la hacemos? venga, vamos a ver ruta 3 siervos del surf arreglar el caos del castillo del trituramás saludos un momento ¿qué clase de bandolería es esta? mirad a este sucio campesino como me ha robado la ola no pienso tolerarlo oh, no, es sir espumoso me ha pillado robándole la ola se llama de verdad sucio campesino pensaba que estaba como... es que estaba insultándole pero se llama así digo yo que podrías compartir el océano, ¿no? hay ola de sobra para todos lo cierto es que esto es propiedad de sir espumoso es decir, él manda y eres el que pone las reglas por supuesto y la ley se cobra una mano por cada ola jugosa eso es un poco exagerado, ¿no? ¿una mano? ¿por una ola? pero no tengo ocho manos demasiado tarde para achicarse es hora de empezar a cortar eh, vale, tengo que ayudar a este primero, ¿algo? sí, vamos a un millón a los campesinos en cada pelea la probabilidad de destrucción de un zombie se deduce a la mitad vale ¿me está ayudando? oh, gracias nobles personas mirad allí sir espumoso avanza con su equipo y la otra opción, ¿qué? ¿a ayudan a unirnos a sir espumoso y cargarnos a los campesinos? entiendo que sí, ¿no? me he ido hasta directamente porque me parecía la más normal pero... a lo mejor lo suyo no es hacer la normal a lo que lo estoy pensando bueno, da igual vamos avanzando, ya está derrota a sir espumoso ¿se van para atrás? ¿se van cobardes? tienen un... una mascota ¿en serio? estoy bien producido para poner fiel a este lanzamiento surrealista tienen un hada y una mascota, ¿eh? llegamos a pegar al hada con orato también pero no le hacemos mucho daño bueno, supongo que poco daño será mejor que nada looten y este no llega... ah, aquí sí llega aunque le haga poco no, espérate, me queda alguien por mover ah, este cerquímeles, claro vamos allá arriba ya se viene un poco adelante se han embalentonado ahora, ¿eh? ¿a cuánto hemos de colgarme, señor? ¿5? no, que sean 10 me voy a colgar a 10 yo creo que no, ¿eh? el que viene equivando... uff daño del hada el hada no se ha quedado demasiado expuesta de hecho el hada tiene casco también, ¿eh? tienen todos cascos casi todos alguien está haciendo daño de área y no veo que es uno de esta gente tiene un mortero o algo no sé quién está haciendo daño de área mira, aquí sí que le puedo pegarle llegar yo ahí con Pip no llego bueno, puede ser que le ve yo voy a ponerme aquí con este también aquí con este y este yo qué sé que se venga aquí y este que se venga aquí y me falta este que no está mal ahí ha esquivado al hada no esperaba que tomase la playa con esa pasión ¿quién ha tirado el ataque en área? no lo entiendo alguien... no veo quien tiene un mortero quien tiene... no sé la hada está confundida venga, dime, dime, dime no, nos ataca a nosotros digo, a ver si nos ataca a ellos bueno, ahora sí que está aquí bastante expuesta tiene dos flancos para pegarle uno de ahí va a ser Pip y Estrella por aquello que tiene casco helada y el otro la... esta, sí la vampiresa porque le da igual el tema de los cascos tú vente aquí tú vente aquí aquí y este debería... debería ir pegando por aquí también a la mascota que también es otra que quiero matar pronto Pip no falle, eh vale, es un crítico además ¿está aturdido este ahora? no, pero lo vamos a atacar nosotros más que nada porque no hay nadie más cerca, vamos vale, ¿el hada dónde está? ¿el hada se ha vuelto nuestra? ah, no, el hada está aquí no la veía, no la veía vale, tú vente por aquí le pegas a ese tú le pegas a ese también tú le pegas al hada y Pip también le da para al hada para asegurarnos que lo maten el gluten se puede quedar aquí y Horatio que se venga aquí para también dejar ya esta es la mascota a poca vida bueno, todavía puede pagar un turno más creo yo antes de que le tenga que pegar le tenga que pegar Yusef para rematarla pasa que le tenemos que pegar con cuidado y luego si le pego va a ser quitándome de en medio lo que no sé también le van a pegar a mis compañeros no, mis compañeros no le van a pegar o sea, los NPC de los otros vale, tú vente por aquí Yusef y bajando aunque claro, es cierto que tiene ah, no, este no tiene casco vale, le voy a quitar de en medio a todos y ya está ahora tú me haces menos dama si vente aquí mismo nosotros le pegamos a este y gluten que también se quita de en medio todavía no voy a matar a la mascota pero bueno, seguramente a turno siguiente sí, o no, no lo sé todavía tiene bastante vida bueno, sí, sí, porque le está pegando también ese que más le ha aturdido, vale entonces ya con que Yusef se quede ahí en principio es suficiente, entiendo ha aturdido también a este ahora a Jerquímedes Yusef, quédate aquí, hemos dicho gluten 20 para acá y cura Jerquímedes tú pega aquí, tú métete aquí y estamos todos muere ya, por favor este vale, murió perfecto, no nos vamos al daño de hecho, alguien se comió aquí 39 de año no sé quién ha sido no había nadie cerca, ¿no? no lo sé, alguien se comió 39 de año no sé si han sido de ellos, míos, o qué ha pasado gente sigue haciendole poco daño pero bueno, algo es algo Yusef, quédate aquí también y Pip, que le hace más daño he hecho venían aquí los dos ah, vale, vale, el daño de ahora es por su hada claro, no lo había visto no lo había visto, daño de ahora por su hada es por su hada ya está, ya sólo queda esto, entiendo que lo matemos y acabará la aventura, ¿no? la misión, digo gluten aquí mejor Yusef, aquí, Pip y Vampiresa la mata, la mata Pip no se queda nada ostia, cuidado que gluten está ahí de hecho van a por uy, ha intentado ir a por gluten el tío, eh ha intentado ir a por gluten tenemos que vengarle tirate de en medio, que no quiero que lo capture de hecho este es, este es gluten el gluten quita también de en medio le puedes curar un poco mejor y en principio todos estos demás deberán poder matarte ahí está masacre gluten, pero no sigas curando, quiero que te regeneres tú viva, acabaremos la joda de la libertad vale, no sé si hubiera sido distinto si hubiéramos ayudado al otro, no lo sé vale, vamos a ver sigo poniendo este el 100% que ha sido ese sonido, es así el espectro ostia, es una matrol vamos a hablar con el pirata, a ver que disfruta uno, vale malos hábitos venid queridos, venid a mi venid queridos otra vez capitana lengua suelta, es una tía pues no sé qué deciros, pero todo ha pintado un tío que vamos es vosotros, habéis encontrado algún mapa hace poco como así de grande, con una línea de puntos y una gran X no, pero ojalá, parece un mapa del tesoro ajá, eso es lo que es, y ese es el problema ese mapa es mío, vale, y quiero quedarme todos los tesoros pero soy tan idiota que voy tirando mis mapas por ahí ni siquiera sé para qué los hago, no creo que vaya a olvidar donde tengo mis tesoros vale, lógico también si, la verdad es que no tiene mucho sentido a este paso lo va a encontrar algún joven buscador de tesoros o, vaya, puede que un puñado de jóvenes infantes venid queridos, deje el mapa bajo el diario del capitán si me proteges, voy a dar un porcentaje del tesoro vale, tenemos simplemente que llevarle, ¿no? o qué la misión de una estrella suele ser o sea, de una dificultad suele ser simplemente llevar a la gente, ¿no? con cuidado de que no haya combates, a ser posible eh, pasamos por aquí por abajo, uh, cuidado no, 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 espérate ahí, no tenía cargado el mortero aquí mira, tenemos aquí otra misión abajo objetivo cumplido, solo esto es los jóvenes aventureros aquí está, chicos, el mapa, lo hemos encontrado fuera de aquí, ladronzueros fuera, largaos vaya, corred, chicos ¿qué os había dicho? son como ratas, vaya que sí gracias por ayudarme, disfruta de los tesoros vale, ya no podemos coger nada más estamos hasta arriba vale, creo que voy a ir volviendo a la ciudad porque ya hacer misiones bueno, no vamos a conseguir nada básicamente recompensa no sé si dejar las cosas de la ciudad hacer otra a ver, no lo sé hemos hecho varias hemos hecho por lo menos tres o incluso cuatro misiones este vídeo no, creo que tres, ¿no? bueno, si se cuenta esta última esta última ¡eh! esto es un interruptor ha pasado algo cuando le hemos dado, ¿eh? lo que no sé es el qué ¿cómo llegó hasta ahí? por aquí te toca uh, un agresivo ¿cómo llegó hasta... por arriba, no? tiene que haber otro camino por arriba porque yo no me suena haber venido por abajo antes por aquí y ahora estamos aquí que eso no puedo por aquí sí puedo pasar aquí estamos vale, muchas cositas eh... a ver hacemos una misión más no sé cómo será de larga a ver, ¿qué dificultad tiene? dificultad 1 vale, pues sí si esta dificultad da tiempo ayuda al señor Bleed a regresar a su puesto acuclillado ah, hola es una especie de hombre, cabra eh, 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 no te pases se llaman faunos, vale buena señor Bleed te llevaremos a casa, tío vale, no hay conversación con Bleed qué pena, hombre quiero hablar con él la misión no está de una de una calavera que son de llevar a gente a sitio creo que está un poco como de relleno, ¿no? no tienen mucha chicha aquí, aquí es, ¿no? esto es la casa del zauno, una basura ¿la costó fue una basura en serio? eso es, colega mantente un pezuños por esta zona ¿tú crees que estará bien aquí? parece hacer mucho frío no lleva pantalones ¿pantalones? no te has puesto en un granurío de piel de fauno el pelo de las patas se descontrola mucho esto es de máxima calidad Dios Bleed joder, ¿por qué no hay conversación con Bleed? yo quería hablar con él qué raro, ¿no? me suena a eso, a que esta misión la han hecho como a Pris y corriendo sin mucho sentido lleva este tío a este sitio y no han hecho ni conversación ni nada no sé vale, pues creo que ahora sí que nos vamos a ir hemos hecho 4 o 5 misiones, ¿no? en este vídeo vamos para dentro trabajos aún más extraños me han dado un logro no sé qué quiere decir supongo que será por el número de misiones que hemos hecho en tal ya o algo no lo sé uy, qué chulo este escudo es como las paréntesis futuristas, ¿no? de Stormstick vale, esto es un ah, es un arma pesada vale, vamos a verlo cómo es Mimermin Roboplop Shocked Shooter un arco de de rayos vale, lo demás no parece muy interesante 1, 2, 3, 4 hemos hecho 4 misiones vale aquí entonces es que no sé cómo estaba antes pero supongo que 4 de estos se habrán se habrán puesto en azulito, ¿no? se habrán puesto como aunque sí vale, tenemos aquí está disponible habíamos tirado la palanca no lo recuerdo pero bueno, así lo haremos en el siguiente vídeo voy a mirar quiero mirar varias cosas quiero mirar a ver un momento puedo cambiar ah, mira, puedo puedo montar aquí simplemente si quiero coger a alguien no me hace falta que cambie las posiciones con hacer esto me vale quiero una nueva arma le aumenta hostia baja baja mucho el daño pero claro, tiene muchas cosas tiene probabilidad de aturdir daño de ácido daño de eléctrico y explosivos esto es una cosa muy rara, eh pero creo que me gusta más lo seguro eso que más quería ver yo el escudo el escudo a ver Horatio D ¿cuántos huecos puedo tener? ah, vale vale, cada vez que meto una un tío nuevo me dan un hueco más A B C efectivamente, vale si metelo en el C me dan el D vale, Horatio a ver el escudo este que nos han dado el que tú tienes que tener resistencia al fuego vale y este, ¿tiene algo? no tiene nada ah, bueno, tiene uno más de daño espérate, me están diciendo que si le quito el escudo ah, porque baja el peso bueno, al bajar el peso aumenta el daño ¿te ponemos este escudo así transparente o futurista? o el trozo de hormigón hombre, uno más de daño por el 40% de resistencia al fuego vamos a ponérselo y a ver en cuanto armas tenemos algo mejor para ti esto hace más daño, pero hace daño explosivo, ¿no? lo probamos con esto a ver, tenía puesto este arma que hace 11 que prácticamente igual es igual que esta igual que esta también esta pesa más a tener penetración de armadura este tiene penetración de armadura y explosivo y hace 13 de daño, ¿eh? probamos ahora, tío, con las los los petardos estos esto vamos a probarlo esta gente no tiene más cosas cosméticas tiene aquí algunas no, no, no yo creo que reds son todas iguales, ¿no? no hay más reds o tiene mala suerte no me ha de gastar ninguna a ver, vamos a revisar también un poco este no tiene más distancias nuevas y esta, ¡oh! cuidado me he equivocado y pistrela sí que tiene aquí algo, ¿no? ah, no, tampoco pensaba que había cogido aquí a ver, el daño que tiene el mismo pistrela es 9 es el máximo en realidad que puede llevar a tener aquí, ¿no? puedo poner un chupón en vez de esto es exactamente igual, ¿no? es exactamente igual el chupón que es, le pongo un chupón y también puedo ponerle la el palo con clavo me gusta es hacer el mismo daño, ¿verdad? que el que tenía puesto el martillo también está chulo ¿dónde está el que tenía puesto? ah, el palo suyo, ¿no? de papastrela y esto es raro porque dice que baja el peso pero hace menos daño al bajar el peso no debería ser al revés no debería ser al revés al bajar el peso hacer más daño no sé bueno sea como sea gente voy a dejar el vídeo por aquí vamos a probar el siguiente capítulo ya a Horatio con esos petardos a ver cómo va el daño explosivo seguramente no sé bueno, espérate, daño explosivo o daño de fuego porque si hace daño de fuego no creo que es explosivo, ¿no? sí vale, está pensando si hace daño de fuego podía ponerme el escudo aunque ahora que lo estoy pensando el daño de explosivo también quema el suelo con lo cual si quema el suelo a lo mejor me viene mejor ponerme este escudo aunque hago menos daño ah, no puedo no puedo por peso no puedo por el peso vale, vamos a probarlo así a ver cómo va el tema este explosivo aunque yo creo que no me va a convencer demasiado porque todo ese daño de área que nos pega a nosotros mismos y además deja fuego por el suelo al final me hace más daño a mí creo que al resto pero bueno, vamos a dejarlo así y veremos el siguiente vídeo cómo se comporta en fin, gente nada, lo dicho muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este capítulo y espero veros en próximos episodios de este Pit People ¡Hasta luego, gente!